Decidimos que teníamos que hablar de lo que está pasando justamente aquí en la Argentina con la economía, una economía movilizada por una inflación que está a la baja, por la expectativa con lo que pueda suceder con el dólar y sobre todo con las últimas declaraciones que hizo ayer Millet que seguíamos aquí en vivo, hablando sobre todo del tema dólar, dolarización. Bueno, para profundizar en todo esto nos vamos a ir con Mariela Diegues y un invitado. Mariela. Así es, Darío, muy buenas tardes nuevamente. Y la agenda económica es lo que domina la República Argentina por estos días. En principio con la buena noticia respecto de que la inflación ha empezado a bajar y ha vuelto a ser de un dígito, 8,8 fue el anuncio el martes pasado del índice de inflación respecto del mes pasado. ¿Y qué pasa con el dólar? Tan pendientes que estamos los argentinos respecto del valor del dólar y el presidente justamente diciendo ayer que el valor del dólar no está atrasado, que el dólar está valiendo lo que por estos tiempos tiene que valer. Me acompaña Fausto Espotorno, que integra el grupo de economistas de asesores del presidente Javier Millet y uno de los economistas que nosotros también tomamos como referencia habitualmente. Fausto, para explicarle un poquito en primer lugar a nuestra audiencia, ¿qué es el CEPO tan mencionado acá en Argentina? ¿Tantos valores distintos que tenemos respecto del dólar? ¿Para qué y por qué? Bueno, el CEPO cambiario no es una norma, es una serie de normas que restringen la operación del mercado cambiario. Hay tres tipos de normas. Una es si vos querés comprar dólares en el mercado para ahorrar, podés comprar hasta 200 dólares por mes. Después tienen la restricción que tiene el importador, que si quiere comprar dólares tiene que pedirle al Banco Central y el Banco Central le vende si puede, si tiene los dólares. Y el exportador, por otro lado, que vende los dólares, está obligado a venderle dólares al Banco Central. Entonces el Banco Central compra los dólares en la exportación y le vende a los importadores. ¿A un valor que se llama cómo? Es el tipo de cambio oficial, de lo fija el Banco Central. ¿Que vale hoy cuánto? Y hoy está en 900 pesos más o menos. Pero si un argentino quiere comprar un dólar en el mercado negro, digamos, este es lo que llamamos el dólar blue, ¿qué cuánto vale? Y hoy está en 1100, 1050, dependiendo del mercado. No hay tanta diferencia en este momento entre el dólar blue y el dólar oficial. Esa es la que llamamos la brecha cambiaria. Y tenemos otro dólar que es el que si compramos con tarjeta de crédito en el exterior, por ejemplo, lo pagamos todavía mucho más caro. En realidad ahí compras el dólar oficial, pero tenés un impuesto, que es un impuesto país, que carga sobre la compra del dólar. Y por eso decimos que es un dólar aparte, es el dólar turista, porque además es un impuesto, además es una retención de ganancias, una serie de factores impositivos. Tenemos muchos valores del dólar en Argentina. Entonces, si esta discusión respecto de si el dólar vale lo que realmente vale o lo estamos manipulando, por decirlo de alguna manera. Claro, exactamente. Entonces, como tenemos este cepo, que es el control de cambios, está todo el mercado de cambios operado, no sabemos realmente si está valiendo lo que debería valer o no. En general tomamos el valor del mercado de capital. Hay un dólar en el mercado de capitales, que es el MEP, o contado con liquidación, que es lo que se opera en el mercado de capitales. ¿Cómo se opera? Bueno, yo me compro un bono, quiero comprar dólares, por ejemplo. Compro un bono con pesos, y después ese bono lo vendo contra dólares. Entonces, me obtengo los dólares, y ese dólar es lo que llamamos el MEP, que es muy parecido al dólar blue, que es ilegal, el cambio del MEP es legal. Entonces, uno asume que el dólar debería estar por ahí. Pero la verdad es que también hay ciertas restricciones del cepo cambiario sobre ese operatorio. Entonces, en cantidad de montos diarios. Y entonces hay toda esta discusión, si el dólar está atrasado o no está atrasado, etc. Lo cierto es que, además, hay otros factores. Cuando uno ve cuánto cuesta la ropa, por ejemplo, en Argentina, la ve muy cara con respecto a lo que puede salir en Brasil, Uruguay, países de la región, Chile. Ve los restaurantes, también. No están caros, pero más o menos. Alquileres, por el otro lado, están muy baratos. El salario no está tan caro en dólares, no es un salario alto en dólares. Entonces, hay toda una discusión de si está atrasado, o sea, si el dólar está muy barato, o si debería devaluar el gobierno. La postura del presidente, creo que es la correcta, es decir, mirá, acá no hay un problema de atraso cambiario. El dólar per se, si yo corrigiese el dólar, no logro resolver el problema, porque el problema es de precios relativos. Este cepo ha restringido mucho, por ejemplo, las importaciones. Entonces, no hay una competencia real en algunos productos. Cuando decís problema de precios relativos, ¿qué significa? El problema de precios relativos es que la ropa está excesivamente cara con respecto a... El precio relativos es precio entre dos cosas, ¿no? Si vos decís cuánto valdebería vale la ropa en relación al salario, por ejemplo, en Argentina, está muy cara, o en relación a lo que pagás de alquiler, bueno, te vas a encontrar que hay prenda de ropa que sale un alquiler. Entonces, sí, pero no puede ser que un saco saque un alquiler... En la ciudad de Buenos Aires, ahí te das cuenta que hay un problema de precios relativos. O el alquiler está muy barato, o la ropa está muy cara. Posiblemente pasen las dos cosas, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en la economía realmente. El problema no es tanto del dólar atrasado, sino del promedio de precios. Y eso es lo que se trata de resolver. Y creo que no se va a terminar de resolver hasta tanto no se pueda liberar estas restricciones que llamamos el cepo cambiario. Fausto, te está escuchando Darío Miragi desde el estudio. Adelante, Darío. Hola, Fausto. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? Gracias por este tiempo para toda Latinoamérica. Te voy a volver al tema del dólar atrasado o no atrasado porque me interesa que nos expliques a todos. A ver, en la Argentina, y esto lo digo sobre todo para nuestro público, ha pasado lo siguiente. Nosotros venimos de cinco meses de mucha inflación, donde los precios de un montón de cosas han subido mucho, y al mismo tiempo el precio del dólar, si miramos el dólar paralelo, se ha mantenido prácticamente estable, el dólar blue, y el dólar oficial ha subido, pero mucho menos en porcentaje que lo que subieron el resto de los productos o la mayoría de los bienes y servicios. Con lo cual, hoy se da el fenómeno de que hay un montón de cosas que en dólares son hoy mucho más caras de lo que eran. Y mi pregunta es, eso, si la Argentina se va volviendo más cara en dólares precisamente por este tema, ¿no es un problema, por ejemplo, de competitividad frente a nuestros vecinos? Podría serlo, a ver, pero no estamos en ese punto todavía. Acá hay un problema de niveles. Si yo te voy a dar un ejemplo para que se entienda. Si yo tomo el tipo de cambio argentino, de toda la historia de Argentina, por lo menos el que yo medí que es de 1870 hasta hoy, el tipo de cambio promedio de la Argentina es de 900 pesos. Y hoy estamos en, el oficial está en 900 pesos y el blue está en 1000. Si yo tomo, por ejemplo, el tipo de cambio que Argentina tiene durante la década del 90, la convertibilidad, era un tipo de cambio de 600, perdón, 500 pesos. Y el tipo de cambio que teníamos durante el 2017, 2018, a precios de hoy, o sea, trasladado a precios de hoy, era de 600 pesos. Entonces, si, bueno, estás atrasado, el nivel no está atrasado. Es cierto que con respecto a lo que fue diciembre, donde el tipo de cambio estaba súper alto, donde el salario, vamos a poner un término de salario. Si en vez de tomar los precios, sumamos los salarios, te vas a dar cuenta de lo que digo. El salario promedio en la historia de Argentina, más o menos entre 900 y 1000 dólares. Eso más o menos. Cuando el tipo de cambio estuvo muy atrasado, en la época de Macri, por ejemplo, estuvo en 1400 dólares, llegó a estar en 1700 dólares. Hace un año, cuando fue toda la devaluación, menos de un año, en noviembre, siempre estaban en 350 dólares. Hoy está en 750 dólares. Entonces, si vos mirás los salarios, no están caros los salarios en términos históricos. Entonces, ahí te das cuenta que no hay un problema de atraso cambiario. Cuando hay un problema de atraso cambiario, significa que todos los precios de la economía están caros. No que uno es tan caro y otro es tan barato. Eso ya implica que hay otro problema, que hay un problema de otro orden, que para mí es el tema del cepo cambiario y las restricciones cambiarias. Ahora, a nivel, el nivel no es caro. Y puede ser que se vaya atrasando un poco más en la medida en que el gobierno vaya frenando la inflación, todavía mantenga esta inflación alta, lo vaya logrando bajar. Pero el atraso cambiario no va a ser tan importante. Y la verdad es que con los otros problemas que tiene el gobierno, sobre todo el cepo cambiario, la necesidad de ajustar tarifas, y estar pidiéndole al gobierno que devalúe, porque es como decirle a un piloto, se está incendiando el ala, se está tratando de aterrizar sin motores, y vos decís, la puerta no abre bien, mirá. Bueno, no es el momento para hacerlo. Posiblemente cuando Argentina logre estabilizar la economía, veremos cómo quedó el tipo de cambio, pero la verdad es que tenemos toda la sensación de que no tiene ese atraso. Ahora, si me decís, ya hay un problema de precios relativos, te digo, sí, es un problemón de precios relativos. El salario está atrasado, los alquileres están baratos, las tarifas eléctricas de gas están súper baratas, la ropa de los restaurantes están súper caras. Bueno, ese es otro tipo de problema, pero esto es importante entenderlo, porque si no, la herramienta que se usa para resolver el problema es la equivocada. Si yo devalúo para corregir un supuesto atraso cambiario porque la ropa está cara, lo único que voy a generar es más distorsión de precios y es lo que no se quiere lograr. Clarísimo, clarísimo, Fausto. Pero entonces vayamos a lo que vos planteás y que todos plantean, que es el mayor problema. El cepo y todas estas restricciones. Ayer lo decía Milley, lo dice Caputo cada vez que habla. Cuando se pueda, se va a liberar o se va a ir liberando progresivamente. ¿Cuál es hoy el mayor impedimento para ir tomando medidas en esa dirección? El Banco Central. O sea, Argentina tiene un Banco Central que está prácticamente quebrado. Se está tratando de recomponer un poco el balance del Banco Central, pero hay que entenderlo. Si yo no tengo cepo a cambiar y libero el mercado a cambiar y libero el mercado monetario, como pasa en cualquier país del mundo, todos los países del mundo tienen un Banco Central. Entonces, ¿el Banco Central qué es lo que hace? Y estabiliza la moneda, si sube mucho el dólar puede intervenir vendiendo algunos dólares, si cae en la demanda de dinero, bueno, absorbe el dinero. Lo que estabiliza un poco el programa monetario. Lo hace la Reserva Federal cuando sube y baja la tasa de interés. Lo hace en cualquier Banco Central del mundo. El problema es que un Banco Central que hoy tiene como objetivo número uno salir de su estado de casi quiebra y no puede hacer eso, porque no puede vender dólares que no tiene, si quiere intervenir en el mercado de cambios, si compra demasiados dólares, si inyecta demasiados pesos, como la demanda de dinero está tan baja, se te puede ir a la inflación. Entonces, hasta que no acomodes un poco al Banco Central, donde el Banco Central puede usar sus herramientas, que es la tasa de interés. Pensá que hoy es el principal dólar del sistema financiero argentino para la gente que no es argentina. No va a entender esto. La mitad de todo el crédito que hay en Argentina se lo lleva al Banco Central. Es una locura. Entonces, ¿qué pasa? El principal deudor, por lejos, es el Banco Central. En cualquier país del mundo, los bancos centrales cuando quieren frenar la inflación suben la tasa de interés. ¿Por qué? Porque eso reduce el crédito, los consumidores deciden tomar menos crédito, consumen menos, las empresas invierten menos porque la tasa de interés es más alta y se frena la inflación. Acá en Argentina, como el principal deudor es el Banco Central, cada vez que el Banco Central subía la tasa de interés, el problema es que después tenía que emitir más peso para pagar los intereses que se había comprometido a pagar porque él era el principal deudor. Entonces, te pasaba que subía la tasa de interés, bajaba un poquito el dólar un ratito y después se escapaba la inflación de nuevo porque había más pesos en la calle que había emitido el propio Banco Central. Entonces, ahí te das cuenta del principal problema, es el Banco Central. Hasta que no tengas un Banco Central ordenado, no podés salir de ese punto. ¿Cómo se ordena el Banco Central? Bueno, dos caminos. Uno es ir comprando reservas en la medida en que la demanda de dinero se va recomponiendo, porque vas comprando dólares, emitís pesos para comprar esos dólares y el mercado acepta esos pesos. Y en segundo lugar, a medida que se vaya bajando la tasa de interés, que puede el Banco Central bajar la tasa de interés, bueno, va a tener que pagar menos pesos por los intereses que tiene y si es posible, en la medida que se recompone la demanda de dinero, podrá ir cancelando esos pases. Clarísimo, Fausto. Esa deuda, perdón, no va a pasar. Clarísimo, Fausto. Te dejo con Mariela para una pregunta final. Gracias de vuelta. Gracias, Darío. Nada más que para agradecerle a Fausto su tiempo y por último, ¿en cuánto tiempo crees que se va a liberar el dólar y se va a sacar el CEPO? Yo me imagino que va a ser un proceso que va a durar todo el segundo semestre, porque ya te decía, no es una medida el CEPO, son varias medidas. Y después está este tema del impuesto país, que les mencioné brevemente, pero que es un impuesto que funciona como una semicepo. Y eso vence en diciembre. Ahora hay que ver si el gobierno lo quiere renovar, no sé qué, me da la sensación de que no. Si es posible, no lo renovaría, como para entrar ya el año que viene sin CEPO cambiar. Muy bien, muchísimas gracias, Fausto. Sospotorno, entonces, con la economía que domina por estos días la agenda de la República Argentina. Clarísimo. Gracias, Manila. Gracias nuevamente a Fausto.